Agua, bichichi, yeah, a la upapa, yeah, a la upapa. Oye, mirá como dice, whoa. La noche me acosté con otra, tratando de olvidarte, estando en la cama, mencioné tu nombre. Yo estaba prendido y andaba borracho y con tremenda nota. Recordando cuando me decías que eras mi mujer y que yo era tu hombre, yo le mencioné tu nombre. Pero tú eres la que me mata posiciones, la que me lo hace rico como se supone, la que me tiene firme o que me tiene frito y cuando me la sacan se pone como se pone. Lo que tú me tienes mal y ya no es ahora, contigo tú pa' hacerlo 24 horas. Porque tú me tienes ahí, tú a full a tu palito, es que yo soy tú, tú lo que tú eres mi matadora. Y ahora, bomba, lo que tú eres mi matadora. Contigo 24 horas. Porque yo sé que los ricos, ojalá te peligres tu no besito, comete burrito, después pasito y quiero escuchar tus ritos, así que ponte como a ti te gusta, que te voy a llevar a la infinita. Así que abrame en la puerta, mami, que me estoy cayendo. Es lo que tú dices, puti, que yo no te entiendo. Déjame hacerte una pregunta para decir si te sostienes, mami, tú te vienes. Pero tú eres la que me mata posiciones, la que me lo hace rico como se supone, la que me tiene firme o que me tiene frito y cuando me la saca se pone como se pone. Lo que tú me tienes mal y ya no es ahora, contigo tú pa' hacerlo 24 horas. Porque tú me tienes ahí, tú a full a tu palito, es que yo soy tú, tú eres lo que tú eres mi matadora. Bomba, 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 bomba. Porque tú eres mi matadora. Ay, 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 fuerte. Contigo 24 horas. Sube la mano pa' arriba. Porque tú eres mi matadora. Sube la mano pa' arriba. Contigo 24 horas. La mía, tú me gustas, tú me juegas. La mía, no sé cómo explicarte. Que no es tu cara niña ni eres tú. Que de qué mames sirven los ricos, que tú te partías. Y ahora que no sería, ahora que no sería, y ahora que no sería, y ahora que no sería, y ahora que no sería. Que chiquitín que te haré cosa otra, cosa otra. Tú me vas a partir la vida. Ay, yo apunta con la mano arriba, pa' arriba, pa' arriba. Porque tú eres mi matadora. Y arranca. Todo el mundo. Contigo 24 horas. Caminado, 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 caminado. Porque tú eres mi matadora. Ay. Contigo 24 horas. Pero tú eres la que me mata posición. La que me lo hace rico como se supone. La que me tiene enfermo, que me tiene frito. Y cuando me la saca se pone como se pone. Porque tú me tienes mal y niña no es ahora. Contigo tú pa' hacerlo 24 horas. Porque tú me tienes ahí, está full a tu palito. Es que yo soy tu tipo, es que tú eres mi matadora. Oye, oye, oye. Oye, tú estás dando, qué chico es esa horda. Oye, tú eres cosa horda, ando cacho. Contigo estoy de cara a la escara. Oye, que tú tienes loca a los muchachos. Mira, Inmelo, Cabeci, Alde Pro. Estás en La Habana, pa' Cancún. Todo drama que se pegó. Oye, mira qué. Esta es otra que se fue, homerun. Boom.